RENOCIENDO MAMI RENOCIENDO MAMI RENOCIENDO MAMI PÁSAME EL GÉNERO DIME DÓNDE ESTÁ BUSCAO Y NO TE ENCUENTRO ME CONSUMES COMO UN PORROTE EL SILENCIO TUE POR LA CALLE ANDO SOLO Y ME SIGUE EN DOS ES UNA ASESINA QUE EN SU PUTA GUERRA ES UNA ASESINA QUE EN SU PUTA GUERRA ME HAS SACADO EL CORAZÓN COÑO NO TENGO SALIDA LA CAVEDA FRÍA YA NO SIENTO NADA MI AMOR RATO TODO ALIENDO MI PECHO PERO NO ME INDICE NADA NO SOY UN HUMANO Y ESO PUEDO MAMI DIFUTARES UNA ASESINA QUE NO ME GARDO NADA MI MAMI NI ERES TÚ TAS VIVIENDO EN DIAGÚ NINGUNO ES IGUAL QUE TÚ TE SIKO TE SIKO TE SIKO Gracias por ver el video.